Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos, amigos diputados. Subo en esta ocasión sintiendo lo que muchos mexicanos y especialmente queretanos han vivido en los últimos años, el ser, el tener en su casa la presencia de personas que van directamente a dañar su patrimonio. Amigas y amigos, hoy la República vive momentos difíciles que exigen de toda nuestra atención. Grandes problemas nacionales están a debate bajo la perspectiva de la unidad nacional. Todas las naciones enfrentan retos enormes por la escasez de recursos y por la forma de cómo se distribuyen en la sociedad internacional. Esta situación ha puesto tensión al mundo y México está siendo confrontado en este marco internacional por su papel que tiene en una región económica donde el comercio mundial es el motor de la actual disputa internacional por los recursos y sus beneficios. En ese marco se entiende cómo nuestro país está inmerso en una situación que cada decisión impacta el presente y el futuro. Esto nos lleva, como poder legislativo, a ser partícipes de las grandes decisiones nacionales. Sin embargo, este inédito y complejo panorama no debe hacernos perder de vista los asuntos de la vida cotidiana de los ciudadanos, de los mexicanos. Y uno de ellos tiene que ver con la seguridad de las familias mexicanas y sus bienes materiales. Nuestro sistema mexicano garantiza la protección de los derechos de propiedad, de seguridad y protección de derechos patrimoniales de quienes habitamos esta inmensa República Mexicana. Y nuestro sistema legal contempla los mecanismos y recursos cuando una ley puede ser modificada o actualizada para hacer más eficaz su misión y este es el caso que anima mi intervención en esta tribuna. Diputadas y diputados, para los primeros siete meses de 2016 se registraron en el país 47 mil carpetas de investigación por robo a casa habitación, mientras que para 2015 se registraron en total 50 mil 907 de acuerdo con el reporte sobre delitos de alto impacto del Observatorio Nacional Ciudadano. De la información anterior se registra que el 87% fue realizado sin violencia y el restante 13 fue desgraciadamente robo con violencia. En este sentido, para el año 2015 estos delitos representaron pérdidas económicas del orden de 226 mil 700 millones de pesos, es decir unos 5 mil 861 pesos por persona afectada per cápita. En otras palabras y de acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, las pérdidas y este dato es importante para quienes hacen de la estadística de los números una ciencia y el arte sobre todo de ir dándole seguimiento a los fenómenos sociales. Es decir, representaron el 1,27% del PIB. De acuerdo con diferentes estimaciones, se conoce además que únicamente se denuncian aproximadamente el 12% de los ilícitos que se cometen y de estos en poco más de la mitad no se resuelve nada. En 21% el asunto se encuentra en trámite y únicamente en el 10% se logra la recuperación de los bienes. Ahora bien, el delito de robo se encuentra establecido en el artículo 367 del Código Penal Federal. Y el artículo 381 señala que es lo que se debe entender diciendo que además de la pena que le corresponde conforme a los artículos 370 y 371, se aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo en los casos siguientes. Es decir, el robo se considera la apoderación de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. Y el artículo 381 señala cuáles son estos casos. Uno, cuando se cometa el delito en lugar cerrado. Finalmente, y para fines del INEGI, se ha clasificado en diversas categorías. El patrimonio es donde se realiza una subdivisión de 11 modalidades. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amigas y amigos diputados, cuando se comete un robo a casa habitación y se detiene al delincuente? De acuerdo con el nuevo sistema penal acusatorio, se necesita la orden de un juez de control para vincular a proceso y como medida cautelar obtener prisión preventiva por robo que deberá tener la agravante de ser cometido en lugar cerrado. Como se puede apreciar, para este delito, ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales, procede prisión preventiva oficiosa a quienes lo cometan, lo que sin lugar a dudas hace débil la certeza jurídica en el actuar de la autoridad y de la víctima para casos como este que en el país, y en este caso quiero decir, en Querétaro, son recurrentes. La discusión legal se da porque entre los delitos que ameritan prisión preventiva cuando se presenta el imputado ante el juez, se define que no se requiere retenerlos, especialmente cuando no son realizados con violencia, con lo que los probables responsables salen libres. Queremos definir que el delito de robo a casa habitación, además de sus características perniciosas, representa una invasión a la intimidad y deja vulnerables a las víctimas personas, mucho más que cualquier otro robo, precisamente porque se comete en la casa del afectado, donde él o los delincuentes se hacen de información sensible, incluso poniendo en riesgo la salud física y mental de sus moradores. Estamos hablando de un vacío donde la autoridad detiene al delincuente para que después, en automático, salga y lleve sus procesos en libertad. Es decir, se ha convertido en una auténtica puerta giratoria. Si estamos hablando que solo el 13% de los delitos denunciados son con violencia, como señalamos al inicio de la presente iniciativa, tenemos que al menos ocho de diez asaltantes salen libres con el riesgo que esto implica para las familias del país y para la propia autoridad. Además, ya casi para terminar, señor presidente, tenemos que el robo a casa habitación se encuentra de los llamados delitos de alto impacto, definido como aquellos contra la vida, la propiedad y sin duda, y sin duda debemos elevar la prisión preventiva oficiosa para estos, tal como se hace para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos y otros delitos graves. Y lo más delicado todavía en los últimos momentos es que muchos de estos delitos se cometen por delincuentes que van de un estado a otro, lo que dificulta aún más que se pueda dar un seguimiento adecuado. Es por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, que hago entrega de la presente iniciativa con proyecto de decreto para su análisis y dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Cabrera Ruiz. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte que corresponda y de justicia para dictamen.